Desde la Federación de Servicios, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social, y compañero del sector financiero de muchos años que se haya prestado a hacer este vídeo de forma específica para el conjunto de delegados y delegadas de comisiones obreras de nuestro sector, digo nuestro sector porque también en este caso es el mío. Lo que tiene que ver con el acuerdo de pensiones, lógicamente, se está explicando desde una perspectiva global, tanto lo que ha sido la fase 1 como la fase 2 de la negociación, desde una perspectiva confederal, con un amplio volumen de materiales que se están generando desde la Dirección Confederal y desde la Secretaría, concretamente, de Carlos Bravo, desde la Gaceta Sindical, a un documento público sobre el acuerdo de pensiones de 72 o 75 páginas y, aparte, las diferentes asambleas que se vienen realizando de forma sistemática, por medio de videoconferencia o de forma presencial, pero entendíamos que teníamos la oportunidad de poder hacer una vídeo, una exposición más concreta para nuestro activo sindical del sector financiero desde la perspectiva que nos diera claves, información clave, argumentos, elementos que nos permitan, dentro de lo que es las diferentes secciones sindicales del sector financiero, hacer una explicación más directa a las cuantillas y, además, desde una perspectiva, marcar diferencias como sindicalismo de clase. Yo, por mi parte, le doy la palabra a Carlos, no sin agradecer algo que me parece que es esencial poner en valor la trayectoria del conjunto de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y de Carlos en particular, desde que está incorporado, que ya son muchos años, en lo que es la gestión, en lo que siempre he dicho que es el mayor medio colectivo que negociamos en este país, que es el que tiene que ver con nuestras prestaciones, con nuestro futuro, con la suficiencia y la viabilidad de nuestro marco prestacional, no solo de pensiones de jubilación, evidentemente, también de pensiones por fallecimiento, también de prestaciones de incapacidad, pero, en definitiva, lo que es nuestra garantía y nuestro futuro en el marco del sistema público de pensiones. Y, por mi parte, le doy la palabra a Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Inigo. Bueno, vamos a ver. Yo voy a intentar hoy hacer una cosa un poco distinta de la que venimos haciendo habitualmente cuando explicamos el reciente acuerdo. Algunas cosas coincidirán, porque creo que tienen que ver con la esencia del paquete de acuerdos y de reformas que hemos establecido entre el año 21, julio del 21 y ahora marzo del 23, explicando también por qué se produce ese cambio de paradigma en relación con el ajuste mediante la reducción del gasto en pensiones frente a un incremento de ingresos, y explicando los efectos que tiene en este conjunto de acuerdos de manera directa en el ámbito del sector financiero, sector donde tenemos unos niveles de estabilidad en el empleo mayores que la media del país, unas condiciones salariales y, por tanto, de cotización a la seguridad social que también se sitúan por encima de la media, y una afectación distinta, tanto de las aportaciones por incremento de cotizaciones a la seguridad social que hemos acordado, como de la aplicación de los coeficientes reductores por jubilación anticipada o jubilación demorada, en el caso de coeficientes de mejora de la pensión, que pactamos en 2021 y que una parte de aquellos acuerdos tienen ahora traslación también con este trabajo de letalidad. Voy a hacer una intervención inicial, centrándome en estas cuestiones, que creo que son las que inciden de una manera más directa en lo que son las plantillas del sector financiero español, y luego abrimos el turno y la interacción para que podamos charlar de lo que consideremos. Luego sé también que está el tema de la mutualidad de banca y la sentencia del 28 de febrero del 23. Esta misma mañana he podido tener dos conversaciones con el Ministerio de Hacienda, con lo cual también podemos luego abordar algo sobre esa materia, que, bueno, en principio con la sentencia del Supremo parece que se ha reencautado de una manera positiva. Bueno, básicamente los acuerdos de seguridad social alcanzados entre el 21 y el 23, lo que están es restableciendo el rumbo de concertación del mantenimiento y preservación del sistema de seguridad social, ante un reto evidente que tiene por delante, que es el de asumir ese 50% más de pensionistas que vamos a tener los próximos 25 años, que empiezan a salir ya de manera más intensa y que nos llevarán los 10 millones escasos actuales que tenemos, pues vamos a pasar a esos entre 15 y 16 millones de pensionistas. Esto se ha venido abordando desde el año 95 a través de sucesivos acuerdos y en el año 2013, enmendando incluso o intentando corregir la reforma que habíamos acordado en el 11, se intentó abordar ese reto sobre la base de disminuir enormemente la cobertura del sistema de seguridad social mediante una disminución del gasto en materia de revalorización de pensiones y una disminución del gasto en materia de generación de nuevos derechos futuros de pensión. Esto es muy importante y nos afecta también. Lo que pretendía la reforma del año 2013 era mantener un esfuerzo comparable del que tenemos para pagar ese 50% más de pensionistas y para ello lo que hacía era, pensionistas actuales y futuros, limitar la revalorización de sus pensiones de manera que hubiera una pérdida de poder adquisitivo mediante una fórmula que podía corregir esa pérdida de poder adquisitivo, pero la podía corregir inyectando dinero. Dinero que no preveía que se inyectase y que, por tanto, dependía de la voluntad política del gobierno de Tornio. Esto afectaba a los actuales pensionistas y a los que vengan en los próximos años. Pero luego había una segunda medida, el famoso factor de sostenibilidad, que básicamente lo que hacía era que a la gente más joven que tenemos hoy en las plantillas del sector financiero, pues se les iba a obligar, como a todos los trabajadores más jóvenes en este país, a cotizar, pues igual que habían hecho las generaciones precedentes, pero para acceder a una prestación notablemente más baja. Para la gente más joven, gente que hoy esté empezando su vida laboral a partir de los 16, 18 años, estamos hablando de disminuciones de pensión que podían alcanzar el 25 o el 30%, dependiendo de cuál sea la evolución de esperanza de vida en este periodo. Por tanto, derogar la reforma del 13, como hicimos en el año 2021, lo primero que hace es restablecer el equilibrio en relación con que el sistema de pensiones de las futuras generaciones más numerosas sea comparable al que hoy tenemos. Pero además, no solo para las generaciones más numerosas que se van ahora, sino para la gente que viene después, para la gente más joven. Porque si tú disminuyen la cobertura del momento en el que hay una mayor exigencia, si alguien piensa que dentro de 30 años iba a venir aquí un gobierno a subir las pensiones de manera notable y volverlas a colocar en el nivel de los 30 años previos, pues directamente, en fin, es una quimera, eso no ocurriría, sino que más bien iríamos hacia una evolución de un sistema de seguridad social con un menor nivel de cobertura y con un mayor peso de los sistemas complementarios o de la capacidad de ahorro individual o del empobrecimiento directamente de la población social. Este es el esquema, pero claro, hay que tener en cuenta que nosotros, España fue un país rescatado en la crisis anterior, en la crisis, en la crisis, en la crisis de movilidad financiera, del 2008 al 2013, nosotros firmamos un acuerdo muy exigente en relación con seguridad social del año del año 2011, que equilibramos generando nuevos derechos, pero que en el año 2013 eso se apuesta por ir mucho más allá y se aprobó una reforma que estaba considerada y va a suponer un ahorro de gasto en pensiones de 3,5 puntos del PIB. 3,5 puntos del PIB en dinero de hoy, en euros de hoy, para que lo podamos entender, pues estamos hablando del entorno de 45.000 o 50.000 millones de euros anuales, lo que suponía, una vez hubiera estado aplicado en plenitud, la reforma del año 2003. En este momento, España no es un país rescatado, pero es un país que es el principal beneficiario en la Unión Europea del Plan de Recuperación, Transformación y Residencia, lo que significa una llegada de 147.000 millones de euros a través del Plan de Recuperación y que tiene y va condicionado en el cumplimiento de una serie de hitos que el Gobierno de España va justificando, y uno de ellos era una reforma de seguridad social. Se ha planteado que la reforma fuera alternativa a la del año 2013 y, por tanto, por la vía de los ingresos, debe tener un impacto, al menos en las proyecciones que hacemos ahora, comparable a aquel. Bien, esta es la lógica en la que tenemos que entender el paquete de medidas que hemos abordado en el año 2021, 2022 y 2021. En lo que me voy a centrar, insisto, hoy no voy a hablar de pensiones mínimas, que podríamos hablar también de ello, porque también hay trabajadores del sector financiero que pueden acceder a pensiones mínimas, pero no es lo más usual. No voy a... Sí vamos a hablar de medidas de reducción de brecha de género, porque esas sí que afectan también a las compañeras y compañeros, principalmente compañeras del sector financiero, pero vamos a hablar también del acceso a la jubilación y vamos a hablar de los incrementos de cotizaciones a la seguridad social, cómo repercuten en el sector y cómo se financian y quién las financia, que es muy importante que lo manejemos bien. Por un lado, en el año 2021 incorporamos dos elementos. Uno, de transferencias presupuestarias a la seguridad social, profundizando en esa idea de la separación de fuentes de financiación, en este caso, junto a la sanidad o los servicios sociales que pactamos en el 96, a los complementos a mínimos de pensión que pactamos en el 2001. En este caso, lo que hemos dicho es todos aquellos gastos o pérdida de ingresos de la seguridad social como consecuencia de políticas distintas del pago de prestaciones económicas de la seguridad social, bueno, eso debe ser financiado presupuestariamente. Esto ha supuesto una transferencia de 20.000 millones de euros este año a la seguridad social, que no, algunos de los que dicen que no se compensa suficientemente el efecto de la reforma del 13, no tienen en cuenta, porque como viene del Tesoro a la seguridad social, consideran que es una cantidad de dinero que lo que hace es cambiar de sitio dentro del presupuesto del Estado. ¿Es verdad? Cambia de sitio en el presupuesto del Estado, pero pone el foco donde tiene que estar. Llega dinero del Tesoro a la seguridad social para financiar políticas distintas del pago de prestaciones económicas de seguridad social, que te estaban financiando con cargo a los recursos de la seguridad social, y eso se hace con ingresos presupuestarios. ¿De dónde debe salir la financiación de esos ingresos presupuestarios? Bueno, pues de medidas de carácter fiscal, pero no detrayendo recursos de la seguridad social como ocurría hasta ahora. Por tanto, eso es una medida muy importante que debe ser tenida en cuenta, que muchas proyecciones de las que leéis en prensa no tienen en consideración, pero que en el ámbito del debate que el Gobierno de España con los interromotores sociales, en este caso con los sindicatos, o con la Comisión Europea y con los socios de gobierno y mayoría parlamentaria que ha avalado esta reforma, bueno, pues sí hemos tenido en cuenta que esa parte de transferencias presupuestarias financia una parte de esos 3,5 puntos del PIB que quería recortar la reforma del 3. Segunda gran pieza que se abordó en el 21, que afecta directamente al sector financiero. Bueno, se tocaron todas las figuras de acceso a la jubilación distintas de la ordinaria y de la parcial. De la ordinaria porque no queríamos abordarla. La dejamos en los términos que se pactaron en 2011. De la parcial, porque no nos pusimos de acuerdo. De hecho, ahora hay un compromiso de negociación, no me voy a extender ahora en él, si luego veréis, hablamos de jubilación parcial, pero tenemos que negociarlo de aquí al 30 de junio. Esta misma mañana hemos tenido una reunión con el Ministerio de Seguridad Social y tendremos otra en unos días y seguiremos hablando de ese asunto, pero vamos, eso no está pactado y vamos a ver, no es fácil ese acuerdo en qué término es algo. Pero decía que tocamos todo el resto de figuras que tenían de acceso a la jubilación anticipada, demorada, portosa, activa, todas las fórmulas distintas de la de jubilación ordinaria. Y lo hicimos mejorando de manera generalizada todos los coeficientes de reductores por anticipada. Ya sabéis que la jubilación anticipada se puede hacer cuatro años antes de la edad ordinaria cuando ha sido expulsado del mercado de trabajo, dos años antes de la edad ordinaria cuando tienes 35 años cotizados y te puedes marchar voluntariamente y que en ambos casos hay una serie de coeficientes reductores. Lo que hicimos en el 21 fue, primero, mensualizarlos. Esto es muy relevante. Ya no hay una penalización de un año, como había hasta el año 2011, por cada día, semana o mes de anticipo que tengas. O un trimestre de penalización por cada día, semana o mes de anticipo, como pactamos en el año 2011. Ahora se toma la decisión de jubilarse, de mes en mes se modifica la pensión a la que uno tiene derecho. Por tanto, las posibilidades de elección, de la fecha de acceso a la jubilación que mejor nos convengan, son mucho mayores. Y además, la posibilidad de actuar sobre nuestra pensión, trazando la edad de jubilación un mes o dos o tres, pues son mayores, mejoran la pensión y al mismo tiempo avanzan en un objetivo compartido y es, en lugar de tocar la edad ordinaria de jubilación, tocamos la edad efectiva de acceso a la jubilación, la edad media efectiva de acceso a la jubilación, que significa una disminución de gasto en pensiones, pero no mediante una imposición de obligaciones a las personas trabajadoras. Esto lo venimos haciendo desde el año 96 y la realidad es que, en lo que va de siglo, pues hemos pasado de una edad efectiva media de acceso a la jubilación de 63 años y poco a 64,8, que es lo que tenemos en este momento. Y es un fenómeno en el que se intentará continuar. Lo mismo con la jubilación demorada. Si te quedas más tiempo de la edad ordinaria de jubilación, te mejoran la pensión en un 4% si cobras en forma de renta, menos si cobras en forma de capital. Y eso, para un sector como este, en el que el porcentaje de personas que se jubilan alcanzando pensión máxima es muy relevante, pues tiene importancia. Tiene importancia porque, además, no opera ni tan siquiera la pensión máxima, sino que el incremento de pensión te permitirá superar incluso la pensión máxima en caso de que eso se produja. Si se produjo un ajuste muy relevante, y es que los coeficientes reductores por jubilación anticipada no se van a producir desde la base reguladora de la pensión de jubilación, sino desde la pensión realmente percibida. Esto es importante porque en un sector como este, en el que mucha gente llegara a la edad de jubilación con salarios superiores a los 54.000 euros, claro, cuando te jubilabas anticipadamente y te salía una base reguladora de 50.000 o de 45.000, pero te reconocían solo una pensión máxima de 41.000, el coeficiente reductor de tu base reguladora, lo que te sale con los últimos 25 años, pues al quedar por encima, una parte del coeficiente reductor se absorbía por ese diferencial. En el año 21 lo que pactamos es que eso no fuese así, sino que fuese desde la pensión realmente reconocida. Antes desde la pensión realmente reconocida a los trabajadores del sector financiero o de la industria o de telecomunicaciones se les aplicaban coeficientes del 0,5% por trimestre, un 2% anual como máximo. Ahora van a ser o van a poder ser coeficientes superiores, lo cual significa una expectativa de pensión menor cuando te jubilas anticipadamente. Esta medida, que era un empeño muy fuerte del Gobierno y avalado por la Comisión Europea también para homogeneizar la figura de la jubilación anticipada, lo que hicimos fue incorporarle varias garantías o varios elementos adicionales de garantías. Por un lado, que no se le apitara a nadie que ya hubiera salido 1 de enero de 2022 o que fuera a salir más tarde como consecuencia de expedientes de regulación de empleo, de acuerdos colectivos de empresa, de procedimientos concursales previos a la reforma. De manera que blindábamos, por ejemplo, todos los procesos de reconversión del sector financiero que tuvimos en los años 21, 20, eso lo dejábamos blindado en cuanto a que la gente que salía como consecuencia de aquellos procesos se mantenía en la situación anterior, siempre y cuando le beneficiase, porque es verdad que si le beneficiara la nueva situación, se les podría aplicar también. Y luego establecíamos una segunda garantía, y es primero, la aplicación de esos coeficientes no era inmediata, no están en vigor todavía, van a empezar a estar en vigor el año que viene y lo van a hacer durante 10 años. De manera que entre el 24 y el 33 es cuando se va a cumplir esa condición. Y entre tanto, pues los coeficientes van a ir equiparándose desde lo que tenemos hoy a la disminución desde la pensión máxima. ¿Cuál fue nuestra preocupación en aquel momento? Que nadie tenga una pensión inferior con las nuevas reglas a la que hubiera tenido de jubilarse anticipadamente con las antiguas. Y para ello lo que establecimos fue este periodo transitorio del 24 al 33. No ha empezado todavía a operar, la gente que se marcha ahora mismo se marcha a las condiciones anteriores. Y entre el 24 y el 33 empezará a operar, pero solo si el incremento de la pensión máxima absorbe completamente el efecto de ese anticipo de los coeficientes reductores de la jubilación. Bueno, esto se va a producir con relativa facilidad en la medida en que ahora hemos acordado un incremento de bases máximas y pensión máxima y que además la garantía de revalorización de pensiones con el IPC promedio actúa también sobre la pensión máxima. Y esta es una de las novedades que quiero que situemos y que entendamos bien. Y porque tiene muchos efectos que además conviene que le expliquemos bien a la gente del sector porque hay situaciones variadas que hay que tener en cuenta. Pondré algunos ejemplos para que lo veamos. Hasta hoy, hasta este momento, la Ley General de Seguridad Social nunca ha incorporado una garantía de revalorización de las bases máximas de cotización y de las pensiones máximas con el IPC, como el resto de pensiones. Esto nunca ha estado en la Ley General de Seguridad Social, hasta ahora. Ahora lo hemos incorporado. ¿Qué significa esto? Pues significa que, salvo que cambien la ley, que en principio está en el BOE, en la ley constante, las bases máximas de cotización no van a perder importancia, van a mantener su importancia relativa. O dicho de otras maneras, no puede haber un Gobierno, si no cambia la ley, lógicamente, que decida no subir las bases máximas y con ello dejar más dinero fuera de la obligación de cotizar. Esto ahora mismo no es posible porque, por primera vez, no depende de la decisión discrecional cada año del Gobierno de turno cuando hace las cuentas, sino que ahora está en la Ley General de Seguridad Social y, si alguien quiere tocar eso, la tiene que cambiar. Si no la cambia, tuve la base máxima de la misma manera que las pensiones con el IPC promedio del año anterior. Segundo elemento, las pensiones máximas nunca han extendido garantizada su revalorización con el IPC promedio. De hecho, ha habido muchos años en donde las pensiones han subido una cifra, las pensiones mínimas otra y las pensiones máximas y menos. En esta idea de que a los de pensión máxima hay que bajarles un poco, se puede bajar un poco su nivel de pensión. Nosotros nunca hemos compartido esa idea porque esa idea lo que hace es debilitar la contributividad del sistema de seguridad social. Nuestro problema era el contrario. Nosotros lo que decíamos es, no puede haber dinero por encima de la base máxima de cotización que no cotice. Tiene que cotifarse por ingresos reales. Pero, lógicamente, si tú cotizas por ingresos reales y obligas a cotizar más, debes proteger mejor también. Aquí hay otra corriente de opinión, muy implantada en los diferentes ministerios de Seguridad de Trabajo y Seguridad Social, que es, subamos las bases máximas, pero no la pensión máxima. Y nos decíamos, hombre, no. Base máxima y pensión máxima deben subir las dos. Pueden no subir al mismo ritmo y no tienen por qué subir con la misma intensidad, pero sí tiene que haber una relación entre la subida de base máxima y pensión máxima. Bueno, esta es la primera cuestión que hemos hecho en este acuerdo. Las bases máximas este año 54.000 euros, 53.900 y pico, 54, para redondear. Y la pensión máxima este año 41.000 euros. A partir de ahora, cada año crecerán como el resto de las pensiones, con el IPC promedio. Este año ya, de 2023, han subido con el 8,5%, igual que todo lo demás. Primer elemento a tener en cuenta y que en nuestro sector tiene una importancia grande, porque eso no significa que no le disminuyes el nivel de protección de cobertura a los pensionistas de pensión máxima. Entre otros sectores, este es uno en el que salen muchos. Salen muchos de las administraciones públicas, salen muchos del sector de la industria, salen muchos del sector financiero. Comunicaciones son los grandes sectores que lo tienen. ¿Cuánto van a subir las bases máximas y las pensiones máximas? Pues van a subir con el IPC promedio y algo más. Las bases máximas, el IPC promedio, más un 1,2% cada año, hasta alcanzar en el año 2050 una subida del 38% en términos reales. Por tanto, el nivel de hoy de la base máxima, 54.000 euros, se va a mantener con la subida del IPC promedio y va a tener una subida adicional que, si la medimos en euros de hoy, significaría que hoy estuvieran cotizando por la totalidad hasta 75.000 euros. En lugar de 54, 75.000. Esto es el elemento de incremento en términos reales de la base máxima. La pensión máxima va a subir, en lugar de un 38%, va a subir un 20%. Y en un plazo más largo. La base máxima de aquí al año 2050, la pensión máxima de aquí al año 2065. 65.000. ¿Con qué propósito? El propósito es que siempre el saldo sea positivo para la seguridad social. Estamos hablando de la gente que tiene mejores salarios. Estamos hablando sobre todo de las empresas que pagan a la gente que tiene mejores salarios, porque quien va a hacer el mayor esfuerzo de cotización van a ser las empresas. Y estamos hablando de que primero va a subir la base y la pensión va a subir de manera más lenta y menos, pero va a acabar, y por ello va a acabar más tarde. Esto conviene que lo entendamos bien. Va a subir de 54 a 75.000 euros hasta 2050. Va a subir de 41.000 a unos 50.000 la pensión máxima en 2065. O dicho de otra manera, la gente que se va a beneficiar de la totalidad de la subida de la pensión máxima, es la gente que ha cotizado por las bases mejoradas, la mayor parte, sino la totalidad de su periodo de cálculo de la pensión. Por eso este crece primero y el otro crece después. Pero esto tiene un segundo efecto muy relevante. Y es que la subida de base máxima y pensión máxima no va a afectar solamente a quienes ganan más de 54.000 euros hoy. La gente que hoy gana entre 41.000 euros, pensión máxima de este año, y 54.000 euros, base máxima de este año, que ya cotiza por el 100% de su salario, se va a beneficiar también del incremento de la pensión máxima. El gobierno quería que hubiera dos. Nosotros nos hemos negado a que hubiera dos porque nos creaba muchas complicaciones para muchas cosas, ando metiendo en ello ahora, y hemos conseguido que haya solo una. Lo que significa que alguien que gane 48.000 euros, 50.000 euros, que son buenos salarios, pero salarios por debajo de la base máxima de cotización, no van a hacer ningún esfuerzo adicional porque ya cotizan por todo, pero sí se van a beneficiar de la subida de la pensión máxima. Una subida por el IPC promedio, más un 0,11 durante cada uno de los años de aquí al 2050, y luego una subida más fuerte del 2050 al 2065 hasta alcanzar ese 20%. Por lo tanto, este juego de subida de base, subida de pensión, que afecta a todo el mundo, incluso a los que no tienen que subir la base porque ya cotizan por todo, tiene mucha importancia en un sector como el nuestro, donde es verdad que hay mucha gente por encima de pensión máxima, menos gente por encima de base máxima, y por tanto son elementos que a la hora de explicarlos conviene tenerlos claros. Segundo elemento, y esto, ¿quién lo paga? Bueno, pues lo pagan, son cotizaciones a la seguridad social que las van a soportar las empresas y los trabajadores. Hemos hablado del efecto de base máxima y de pensión máxima, tenemos que hablar de otros dos elementos. Por un lado, el mecanismo de equidad intergeneracional, que es un incremento de cotización que afecta a todo el mundo, desde los salarios más bajos hasta los más altos, y que va a significar una aportación finalista al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Este año estamos pagando ya un 0,6, 0,5 lo pagan las empresas, 0,1 los trabajadores, y a partir del año 2029, va a ir subiendo poco a poco, en el 29 se va a quedar fijado en el 1,2%. 1% a cargo de las empresas, 0,2% a cargo de los trabajadores. Ese 1,2%, este pero 6 de este año, ese 1,2 hasta el 2050, el dinero que va a ir cada año al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y que luego se irá gastando, según nos vaya haciendo falta, en principio se ha revisto que nos haga falta a partir del 2033, y que se consuma completamente en el 2053. Pero sería un incremento de cotizaciones que pagan en una relación de 1 a 5 trabajadores y sus empresas. Hay una segunda subida, que es lo que hemos llamado la cotización adicional de solidaridad. Esto tiene que ver, de nuevo, con las bases máximas de cotización. Nuestra propuesta era destopar completamente las bases máximas, es decir, lo que hemos denominado cotización por ingresos reales, que todo el mundo cotice por lo que verdaderamente gana. Esa cotización por lo que cada uno verdaderamente gana, se debería producir hasta el último euro de salario. Esto no lo hemos conseguido, el gobierno le daba mucho vértigo meterse en esta victoria, sin límite, y entonces hemos conseguido que llegara a los 75.000 euros de hoy, en el año 2050. Pero, por el exceso, entre la cifra que haya en cada momento, 75.000 euros de hoy en el 2050, y lo que gane una persona, va a haber una cotización adicional de solidaridad. Y esta sí que es una cotización que no tiene ningún efecto en la pensión que uno va a recibir. Lo va a aprofitar, y finalmente va con ello a contribuir a financiar el sistema de seguridad social. ¿Cómo se distribuyen todas estas cotizaciones? Por cada euro de cotización a cargo de los trabajadores y trabajadoras, 5 euros de cotización a cargo de las empresas. Si la patronal hubiera entrado a la negociación, hubiera entrado al acuerdo de esta parte, la patronal entró al acuerdo de derogar la reforma del CIN. Entró a la modificación de los sistemas de jubilación anticipada, demorada, a todo esto. Entró a la cotización por ingresos reales en el RETA el año pasado. Establecimos la primera fase, todo en acuerdo con la patronal. Y se ha bajado cuando hemos hablado de cotizaciones empresariales. Es decir, cuando ha habido que incrementar el gasto no ha tenido problema, cuando ha habido que sacar recursos del conjunto de la ciudadanía española tampoco, incluso del mundo del trabajo autónomo ha estado de acuerdo, cuando han llegado las cotizaciones empresariales no. Bueno, esto es un inconveniente, hubiera sido mucho mejor que hubieran estado, pero ciertamente si hubieran estado, difícilmente el acuerdo hubiera sido el que hemos suscrito. Y uno de los elementos de tensión hubiera sido, sin duda, cuánto paga cada parte, trabajador y empresa. Como consecuencia de que estamos hablando de reducir este ventes empresariales para incorporarlo vía cotización a la seguridad social, a los rendimientos del trabajo, por tanto, una transferencia de renta de capital a trabajo, del cemento empresarial a retribución del factor trabajo a través de las cotizaciones a la seguridad social, de la misma manera en que hay una transferencia de renta de las rentas más altas hacia el conjunto del sistema para ayudar a financiar el sistema. Claro, con la relación de 1 a 5, 1 euro por cada 5, conviene, en este sector además, conviene que lo tengáis en cuenta cuando lo habléis con la gente y se lo expliquéis a la gente, que veamos el esfuerzo que verdaderamente se está pidiendo. Esto nos pasa aquí en el sector financiero, nos pasa en telecomunicaciones, nos pasa en la sanidad pública, con los colectivos mejor pagados, los médicos, por ejemplo, nos pasa con el personal técnico de A1 de la administración del Estado, con la gente que tiene unos ingresos mayores. Una persona que gane 100.000 euros, hoy está cotizando por 54.000 y puede aspirar a una pensión máxima de 41.000. Cuando todo esto haya terminado, una persona con ese mismo perfil cotizará por 75.000. De manera ordinaria, el 23,6% la cuota empresarial, el 4,7% la cuota de los trabajadores para contingencias comunes. Además, cotizarán el 1,2% por el mecanismo de equidad intergeneracional, 1% la empresa, 0,2% el trabajador. Y además, cotizarán la cotización adicional de solidaridad, que vamos a situar en el 6%, que es la cifra media de las tres que hemos pactado según el nivel salarial. En el caso de una persona de 100.000 euros, que es el ejemplo que estoy poniendo, sería el 7%. Bueno, ese 7% sería, una parte la pagaría el trabajador, 5 partes la pagaría la empresa. Ahora el 6, 5, 1, si puede ser el 7, pues es el 5,8, 1,2. Pero ese dinero que contiene el trabajador y su empresa, una parte lo recuperan ambos. Lo mismo que en el mecanismo de equidad intergeneracional. Ese dinero de más que cotizamos, igual que las cotizaciones a la seguridad social que hacemos, son un gasto deducible en la declaración de la renta de los trabajadores y trabajadoras y en el impuesto de sociedades de las empresas. Claro, el impacto de disminución de la aportación que individualmente hacemos cada uno, pues en este caso tiene un componente relacionado con su nivel de ingresos. Una persona que gana 25.000 euros va a beneficiarse del tipo marginal de su declaración de la renta, que puede estar en un 18 o en un 20 y tantos por ciento. Una persona que gana 100.000 euros va a beneficiarse del incremento de cotizaciones que se le han hecho, él pone más dinero que nadie, pero también va a tener una reducción en su declaración fiscal mayor, porque el tipo marginal de su declaración de la renta, dependiendo de la comunidad autónoma en la que viva, va a ser del 45 por ciento en Madrid, el más bajo de España, hasta las comunidades autónomas que tienen el más alto, que son de 54.000. Las empresas, exactamente lo mismo, las empresas van a deducirse como gasto esa mayor cotización a la seguridad social, disminuyen el excedente empresarial y lo van a reducir como gasto. Y esa reducción como gasto les va a permitir recuperar, mediante una menor declaración fiscal, pues una parte que será correspondiente con su tipo efectivo medio. Digo, aquí no es marginal, porque el impuesto de sociedades no es progresivo. Sería el tipo efectivo medio. El nominal es un 25 por ciento. En algunas empresas tienen tipos diferenciales, como en el sector financiero. Pero la realidad es que se van a beneficiar no del tipo nominal, sino del tipo efectivo medio. Y, por tanto, la retributa al 18 o 20 por ciento, se beneficiará en recuperar el 18 o 20 por ciento. La que lo hace por el 5 por ciento, las grandes multinacionales, pues recuperarán solo el 5 por ciento. Con esto, lo que hacemos es reforzar la estructura de ingresos de la seguridad social con un paquete de medidas que, en su conjunto, no solo las de ingresos, esto es muy importante, no solo el incremento de cotizaciones derivado del MEI, de la certificación de solidaridad, o del destope de bases máximas, o del incremento de cotización por ingresos reales en el RETA. Todo eso aporta más dinero. Algunas de esas medidas aportan más gastos. El saldo entre los ingresos y los gastos debe ser positivo siempre para el sistema. Pero luego hay otras medidas que tienen que ver con los comportamientos personales. Todas las que tomamos en el año 21 en relación con la edad de jubilación, significa que la gente tomará decisiones y se han buscado medidas que incentivan que alguien pueda decir, me voy a quedar trabajando tres meses más, cinco meses más. Me va a mejorar la pensión con ello y me merece la pena. Pero, al mismo tiempo, a efectos de seguridad social, significa entrar en el sistema tres, cuatro o cinco meses más tarde y, por tanto, consumir tres, cuatro o cinco meses menos de pensión durante la vida que uno tiene por delante cuando se jubila o se invalida. Bueno, ese es un elemento que tiene una importancia grande también. En el mundo del trabajo autónomo, los primeros datos todavía no oficiales que tenemos, nos dicen que están modificando pautas de comportamiento de cotizaciones. Ya lo vimos del año 2011 acá. En el año 2011, aumentar el periodo de cálculo de 15 a 25 años ha significado que el mundo del trabajo autónomo ha mejorado sus periodos de cotización. Y ahora, los primeros datos, insisto, todavía no oficiales, que nos pasa el Ministerio de Seguridad Social, nos dicen que hay autónomos que están subiendo ya las bases de cotización. ¿Por qué? Porque si saben que se las van a subir, para evitar tener años malos en el periodo de cómputo, corrigen ya su comportamiento de cotización. Las reformas de seguridad social también inciden en eso, en que quien puede optar, quien puede elegir, lo haga de una manera o lo haga de otra. Y, por último, hemos acordado, esto lo he contado más veces y seguramente ya hay personas que me habéis escuchado en un sitio o en otro, a mí o a los compañeros de la Secretaría o a los compañeros de las organizaciones que están explicando el acuerdo, hemos acordado un sistema de seguimiento y actuación dentro del marco del Pacto de Toledo, pero con una objetivación de umbrales sobre los que nos obligarían a actuar, sobre los que tenemos que actuar. Digamos que no tenemos que discutir en cada momento si hay que actuar o no, que lo haremos, cada vez que haya una revisión del Pacto de Toledo en la política y del diálogo social, en el ámbito de los interlocutores sociales y la concentración social, pues en ese momento nosotros siempre discutimos ¿hay que hacer algo o no hay que hacer algo? Y si hay que hacer algo, ¿qué hay que hacer? Y ahí está el debate siempre, medidas de ingreso, medidas de gasto, medidas de comportamiento de cotización, aumento de la contributividad, qué pasa con las pensiones mínimas o con la brecha de género. Lo que hemos acordado ahora es que vamos a valorar si lo que hemos adoptado como medidas de ingresos y la evolución del gasto en pensiones se mantiene dentro de las proyecciones que hemos utilizado para esta negociación. Las proyecciones que hemos utilizado es que el gasto neto en pensiones promedio entre 2022 y 2050 no supere el 15%. No significa que no pueda superarlo. Lo puede superar y de hecho estoy seguro de que lo va a hacer. Significa que el promedio del 2022 al 2050 en las proyecciones que hagamos al principio habrá mucha proyección y poco vato real porque tenemos solo dos años según vayan pasando los años tendremos más años reales y menos de proyección si no superan el 15% pues siremos cómodos porque ese es el objetivo que nos hemos marcado si no supera nos hemos comprometido a tomar actuaciones complementarias ¿para qué? Para facilitar la financiación del sistema o para facilitar que se cumpla con ese objetivo con medidas adicionales. Tanto un gasto en pensiones como que los ingresos que hemos acordado entre el 21 y el 23 aporten un 1,7% del PIB. Un 1,7% del PIB viene a ser en este momento aproximadamente el que nos moviéramos en torno a unos 20.000 millones de euros de aportación del conjunto de medidas que hemos acordado en euros de hoy durante todo este tiempo. ¿Qué pasa si eso no ocurre? ¿Qué pasa si hacemos la estimación que además la va a hacer el Gobierno de España, la va a comunicar a la Comisión Europea, la va a publicar el informe de envejecimiento de la República cada tres años y va a estar contrastada por la Autoridad Fin de Vida de Responsabilidad Fiscal Española? Bueno, pues si se superan esos umbrales, el compromiso es de abordar medidas adicionales. Y esas medidas adicionales las tenemos que acordar, las que sean. No se han definido ni se han predeterminado. Pero sí hemos previsto qué ocurrirá si no nos ponemos de acuerdo. Y si no hay una mayoría política capaz de sacar adelante una reforma que modifique lo que sea, es sin acuerdo o en confrontación con los interlocutores sociales. En ese caso, si nadie es capaz de aprobar una reforma en una materia tan sensible como esta, lo que hará será aumentar las continuaciones. Aumentará el MEI en lo necesario. Bien. Con esto hemos conseguido una reforma que por la vía de ingresos pretende aportar lo mismo que quería recortar la reforma del año 2003. Y hemos establecido mecanismos de salida automática mediante un refuerzo de la estructura de ingresos en lugar de mediante un refuerzo del recorte del gasto. Pero no queríamos que esto fuera solo eso. Queríamos que hubiera otras medidas. Por eso ha habido medidas de mejora de pensiones mínimas, ha habido mejora de coeficientes reductores por jubilación anticipada, demorada, etc. Y hemos aprobado ahora medidas para reducir brecha de género que tienen impacto también en un sector como el nuestro. Las pensiones mínimas tienen un impacto pequeño, pero la mejora del complemento por reducción de brecha de género, que va a alcanzar 35-36 euros por hijo a partir del año 2025, supone un incremento del 10% en términos reales de la medida anterior, que ya habíamos ampliado en el 2019 para que cubriera el primer hijo y no a partir del segundo, como hacía el complemento de cotización demográfica que había aprobado el Partido Popular en 2015, o el incremento de periodos cotizados para aquellas personas que se jubilen a partir de ahora y que a lo largo de su vida, en el pasado también, hayan tenido excedencias por cuidado de hijos de mayores o reducciones de jornada por cuidado de hijos, de que hayamos aumentado hasta tres años el periodo que se considera cotizado por cada uno de los procesos en los que se haya visto afectada una persona, o el sistema de integración de lagunas, ya sabéis, cuando alguien llega a la jubilación y se le calcula la pensión con los últimos 25 años, puede haber habido meses que no ha trabajado, porque lo decidieron de una empresa, agotó las prestaciones por desempleo, no tenía más de 52 años, luego empezó a trabajar en el sector financiero, pero tiene ahí tres meses de lagunas, o 12, o 15, bueno, pues todo eso también, ahí ha habido una mejora que va a permitir, especialmente a las mujeres, pero a todo el mundo, que va a permitir una disminución de la brecha de género por esa vida. Digo, en este caso, especialmente a las mujeres, porque puede haber algún caso, igual que complemento de brecha de género, que agite también a los hombres cuando estos han asumido un determinado papel en los términos que regula la ley. En fin, este es un poco el panorama que tenemos en las cosas que creo que afectan de manera más directa al sector. Si me dejo alguna, me decís por comentarlo, y en todo caso, antes de terminar, un comentario muy breve, ya lo anticipo en relación con el tema de la mutualidad de banca. A ver, esto todavía no lo podemos garantizar, pero las conversaciones que estamos teniendo con el Ministerio de Hacienda parecen apuntar a que no van a hacer lo que está haciendo, por ejemplo, Seguridad Social con el complemento de cooptimización demográfica que aprobó el Partido Popular en el 15, que la gente, los hombres lo están reclamando, se les deniega sistemáticamente, y lo reclaman en vía administrativa y tienen que ir luego al juzgado. Se están ganando las sentencias, de hecho hay campañas ya en radio, lo estáis viendo, pero la posición de Seguridad Social ha sido poner pie en pared con ese asunto. Temíamos que Hacienda pudiera hacer lo mismo, de manera informal, lo que nos traslada el Ministerio de Hacienda es que creen que en materia de mutualidad de banca, esto tiene ya poco recorrido, que no tiene necesidad de esperar a que haya una segunda sentencia del Tribunal Supremo y que es verdad que les van entrando reclamaciones y que en principio todavía no hay una decisión tomada, pero nos dicen que lo más probable es que, bueno, que tienen las reclamaciones y por tanto eso pueda prosperar, lo cual es una buena noticia, si se concreta, insisto, porque significará que no hay que iniciar procedimientos judiciales sino que bastará con la reclamación por la vía administrativa, lo que no van a hacer es de oficio, por lo cual habrá que hacer las reclamaciones. Estamos preguntando también, estamos hablando con ellos también para el resto de mutualidades, que hay unas cuantas más y aunque reconocen que muy probablemente tengan que llevar el mismo tratamiento, nos dicen que todavía no lo tienen escondido. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer y así lo hemos hablado con el Ministerio de Hacienda es que vamos a preparar una consulta para desde el sindicato pedirles opinión al respecto y que esa consulta nos la puedan contestar ellos. Vamos a hacerlo con la mutualidad de banca, claro, pero vamos a intentar extenderlo al resto de mutualidades. Si conseguimos una respuesta a esas consultas en los términos que estamos buscando y que parece que hay predisposición a ello, pero yo en estas cosas, bueno, los que ya hemos hecho esto en el pasado ya sabéis que hasta que no hacemos preguntas y no sabemos la respuesta y no utilizamos ni confiamos en la respuesta hasta que no la tenemos. Ciertamente, si la podemos provocar y la tenemos, pues luego las reclamaciones que hay a partir de ese momento serán más sencillas porque todas ellas podrán ir aportando como documentación adicional la propia consulta y respuesta de la Dirección General del Dienso. Pero esto es algo que tenemos que prepararlo, tenemos que verlo, en la última hora, digamos, de estas conversaciones con la Dirección General de Tributos y ahí, en verdad, que al final esa es una decisión política porque tiene un impacto relevante en términos de recaudación fiscal y que pudiera ocurrir que haya buena disposición en el Ministerio de Hacienda, pero en los niveles de Dirección General de Tributos o en que luego en Secretaría de Estado o en el Senado del Gobierno decidieran otra cosa y, por tanto, no lo podemos dar por hecho hasta que no lo tengamos perfectamente definido. No sé si queréis que toque alguna otra pieza o entramos... Podría entrar en el tono de preguntas. Chema, he comentado que para el cierre preguntarías. Bueno, seguramente va a volver mucho más. ¿Cómo se compran? Pues, digamos, para la solicitud de palabras o para hacer preguntas os pediríamos que lo hicierais por la vía del chat de la reunión de forma que el moderador de la reunión, vamos, salvo que Nacho es el que está haciendo la moderación, indique otro sistema. El chat de la reunión lo podéis abrir abajo. Aparece una ventanita que pone chat, porque supongo que en la época de la pandemia habréis familiarizado más o menos con todo el sistema y por haber ido pidiendo la palabra. Yo sí voy a hacer, digamos, en voz alta una... que en este caso me pregunta Isafrejo en cuanto a la garantía de mínimos. Me pregunta si se garantiza la pensión que hubiese correspondido en 2021 antes de la reforma, es decir, si es una garantía de mínimos congelada o se garantiza el cálculo anterior a la reforma, es decir, reducción de la pensión máxima que haya cuando yo me jubile menos el 0,5% trimestral. Hasta el año 24 no entra en vigor la medida. Por tanto, los coeficientes del 0,5 deben estar aplicando. A partir del año 24 se sustituyen esos coeficientes por los nuevos, en esa escala que va del 24 al 33. Y en la aplicación de la ley 21-2021 el resultado de la aplicación de esa fórmula no puede ser inferior al que hubiéramos tenido con la regulación anterior al año 21. Por tanto, ese control habrá que hacerlo. ¿Qué ocurre? Pues, hombre, ocurre que la subida, en la medida en que la garantía es que solo se aplicarán en la medida en que la pensión máxima absorba el efecto, pues es verdad que el efecto de inflación del 8,5% de este año ya supone un salto enorme en esa aplicación. la previsión es que el año 24 nos encontremos con una revalorización de la pensión máxima del 4 y pico por ciento. Los bancos de España estiman 4,9%, podemos movernos en un 4,7%, 4,9%, claro, 8,5% más un 4,7%, 4,9%, ya estamos hablando de un efecto solo por esa vía de 13-14 puntos. Y si tenemos en cuenta que el mayor perjuicio posible que volvíamos a estimar se colocaba en el entorno del 20-21, estamos hablando de que solamente con estos incrementos de pensión máxima que estamos teniendo estos dos años se absorbe ya una parte muy, muy relevante. Si a eso le sumamos que a partir del 25 vamos a tener un incremento de la pensión máxima adicional con ese 0,115 hasta el 3%, bueno, pues todo eso va a permitir absorber el efecto de manera que no haya una prestación inferior a la que había con carácter previo. En todo caso, insisto en lo mismo, los coeficientes disminuían solo el mes 24 y mes 23, se empeoraban solo 24 y 23 de la voluntaria, en el caso de la gente que está en pensión máxima, claro, afectaba más, pero la posibilidad de mensualizar la decisión de jubilarse permite un margen de movimiento muy, muy, muy amplio. Aparte que luego también están las carreras de cotización, es decir, que luego los coeficientes también son distintos en función de la carrera más larga, más corta de cotización y, luego esto no hay que generalizarlo, pero las carreras de cotización muy largas son bastante frecuentes en el sector financiero, porque no significa que no haya gente con carreras más cortas, hay gente que se ha incorporado tardíamente al sector financiero y que no tiene por qué tener una carrera completa de cotización y mucho menos. Gracias, Carlos. Tono pregunta qué tiempo mínimo hay que haber cotizado para poder jubilarse anticipadamente con 63 años. 35, lo que firmamos en... Bueno, conviene, esto también ahora de explicarle a la gente porque la gente esto lo ignora y conviene recordárselo. Todas las figuras de jubilación anticipada que tenemos en España las hemos creado a través de la concertación social. La ley general de seguridad social se establece en el 63, se empieza a incorporar todo el mutualismo, toda la mutualidad de banca a ver qué estábamos hablando, pues se incorporan entre el 67 y el 78, 79, se incorpora la seguridad social y los únicos que tenían derecho a la jubilación anticipada en nuestro país hasta el año 2001 eran las personas que habían cotizado a la seguridad social antes del 67. Es decir, la gente que había estado en el mutualismo laboral antes de que empezara su integración en la seguridad social. Los que nos habíamos incorporado al mercado de trabajo después no teníamos derecho a la jubilación anticipada en España. Teníamos que ir a jubilación ordinaria a los 65 años. En el año 2001 creamos el derecho a la jubilación anticipada cuando pierdes involuntariamente el empleo. Y en el año 2011, en la reforma del 11, creamos el derecho a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 63 cuando tenías 33 años cotizados. Eso luego el Partido Popular incrementó esa exigencia a 35 años, eso no se ha podido revertir, eso se ha quedado ya 35 años, de manera que si pierdes el empleo de manera involuntaria 33 años cotizados, si quieres salir por la jubilación anticipada voluntaria, a partir de los 63 o de los dos años previos a la jubilación ordinaria, porque una persona con 67 años no se podría ir con la voluntaria a partir de 63, se iría a partir de 65, son dos años de antitipo, tienes que tener 35 años cotizados. Me informa Carlos, digo, por aclarar, ahora respondemos dos preguntas que se han hecho por escrito de María Jesús Fernández y de Nubia Bata. En la parte de reacciones en el menú de abajo, quien quiera pedir la palabra puede darle al botón de reacciones y ahí aparece la opción de levantar la mano. Entonces, quien quiera hablar y quien quiera hacer la pregunta o intervención, en este caso oralmente, hacerlo por esa vía, reacciones, levantar la mano. En cuanto a las preguntas que están formuladas por escrito, la primera, la de María Jesús, con el incremento paulatino de las bases de cotización, trabajadores que hasta la firma de este acuerdo de pensiones estaban en bases de cotización máxima han pasado a estar por debajo de esa base. No me queda claro cómo afecta la pensión de jubilación. Bueno, pongamos un ejemplo concreto. Una persona que tenga un salario de 53.000 euros. El año pasado esa persona estaba por encima de base máxima y cotizaba por tanto por 51.000 euros. Y este año, pongamos que el salario sigue constante, está cotizando por 54.000, como está por debajo de 54.000, ha pasado a cotizar por el 100%. Ya no está en base máxima. Pero a efecto de su pensión, eso no tiene efecto. En su base reguladora se va a colocar en el salario real que tiene. Antes había una parte por la que no cotizaba, ahora sí cotiza ya por ella y esa base máxima de cotización que tiene por debajo de la máxima es la que le va a computar en los últimos 25 años. A efectos de pensión debería subirle algo a la base reguladora porque antes tenía una parte fuera por la que ahora va a cotizar. Debería tener un efecto ligero pero positivo en su base reguladora. No tendría ninguna merma por el hecho de que las bases máximas suban. suban lo que tiene al contrario un pequeño beneficio en pensión a cambio de un esfuerzo de cotización por aquella parte que antes no estaba cotizando pero en términos de pensión no tiene impacto. Gracias. Nuria Abad comenta si no estoy equivocada que arreglas profesionales femeninas iguales entre comillas en tiempo a la de los hombres coincide con el baby boom actual. ¿Existe alguna alarma entre comillas provocada por la diferencia biológica a la hora de poder mantener la actividad hasta el momento de la movilación ordinaria y acceso a la retrasada? No. No. Carreras iguales en el tiempo a ver lo que hay es un periodo cotizado menor de mujeres que de hombres y eso tiene un impacto en la pensión hay una brecha que tiene que ver fundamentalmente con la diferencia en las carreras de cotización porque nos situemos la edad de primera maternidad en España la misma se situa entre 31 y 32 años la edad media si uno analiza las tasas de actividad y empleo de hombres y mujeres entre hasta los 31 años 31 o 32 es la primera maternidad son iguales van en paralelo los dos llegan los 31 o 32 y entonces se produce una caída de la tasa de actividad femenina que se mantiene hasta la edad de jubilación de jubilación esta caída tiene que ver con interrupción de la vida laboral para cuidado de hijos porque se abandona el empleo si el empleo ha sido más o menos precario porque la familia toma una decisión de que uno de los dos miembros reduzca jornada o deje de trabajar y generalmente le toca más a las mujeres que a los hombres por aquello de que puedan tener una mayor parcialidad que hay más tiempo parcial femenino que masculino por decisiones que tienen que ver con la corresponsabilidad del hogar en la sociedad y que efectivamente se vienen produciendo esto hay que corregirlo allí pero es verdad que en los diferentes acuerdos de seguridad social hemos ido tomando medidas para intentar paliar estos efectos en este último incrementando a tres años los periodos cotizados por por excedencia por cuidado de hijos o de mayores o de personas con discapacidad o las reducciones de jornada pues considerar que se cotiza por el 100% de la jornada también durante un periodo igual de tres años entonces eran tres dos y uno ahora son todo tres eso junto con otras medidas como la los nueve meses por periodo de interrupción de vida laboral por cuidado de hijos entre los nueve meses antes del parto y los ocho años posteriores que pactamos en el once la propia incorporación de la mujer al mercado de trabajo en las últimas décadas que la vemos de manera muy clara ya en la jubilación las mujeres cada año hay más mujeres que se jubilan la proporción entre hombres y mujeres tiende a equipararse ahora mismo estamos en un cincuenta y tantos por ciento de las personas jubiladas cada año son hombres cuarenta y tantos por ciento son mujeres cuando hace diez años era 66-33 teníamos dos tercios de un tercio y ahora ya nos vamos acercando a la mitad los periodos cotizados de las mujeres y de los hombres pues tienden a equipararse todavía son mayores los de los hombres los hombres estamos saliendo por una media de cuarenta años las mujeres están saliendo de una media de treinta y cuatro treinta y cinco pero es que hace dos décadas estaban en veintiocho la carrera profesional de las mujeres y la equiparación tiende y luego las medidas de corrección de derecha de género ayudan a esa aproximación y yo espero que con lo que acabamos de pactar ahora al aumentar a tres años excelencias y reducciones de jornada pues lo podamos hacer todavía todavía más esas son las diferencias que tenemos a la hora del acceso a la jubilación y por tanto la diferencia biológica más que biológica la diferencia de la de la sobrecarga o la el cargar sobre las mujeres de manera preferente y primordial las obligaciones de cuidados o las necesidades de cuidados por necesidades que obligaciones porque realmente podríamos tenerlo por un día de servicios públicos que es una de las peleas que tenemos en los sistemas de servicios sociales a la dependencia o en las propuestas que hace el sindicato de dotar de infraestructuras de escuelas infantiles pero tres años o de medidas de apoyo de continuación de este tipo deberíamos de compartir esto de una manera bien distinta y eso es para ir donde tenemos que encaminar todos los esfuerzos pero la realidad es que siguen recayendo todavía hoy de manera más intensa menos que antes pero siguen de manera mucho más intensa en mujeres que en hombres y por tanto ese es el elemento que sí tiene un impacto a la hora de alcanzar la pensión como lo tiene a la hora de alcanzar el desarrollo profesional o a la hora de optar a determinados puestos dentro de las empresas Núria aclaraba que se refería a que la mujer llegue físicamente peor que los hombres a partir de los 60 años no es que eso por el hecho el elemento diferencial hay la maternidad y se quiere que tenga que impacto tenga los cuidados lo que sabemos es que la esperanza de vida a los 60 a los 65 años es mayor para las mujeres que para los hombres pero la esperanza de vida con buena salud es prácticamente igual es decir llegamos a los 75 años tenemos 10 12 años entre 10 y 11 de esperanza de vida con buena salud y a partir de los 75 76 tanto hombres como mujeres tenemos una expectativa de vida ya no con buena salud ya con mala salud con enfermedades crónicas con patologías con con achaques que dura menos en el caso de los hombres porque las mujeres son más resistentes que los hombres y llevan más tiempo que lleguen a la jubilación yo no no dejo datos que me indiquen que las mujeres llegan a la jubilación en peor estado físico que los hombres eso tiene además muchas más variantes tendría que ver con hábitos tabaco alcohol en fin muchísimas cosas más que el mero hecho biológico lo que sí es cierto es que si nos limitamos a ver el hecho biológico lo que está bastante contrastado es que biológicamente la mujer es una persona más resistente que los hombres en lo que hasta en general no hubo casos ahí pero generamos una pregunta Rita pregunta Rita creo que la compañera de banca secretaria general al parecer la seguridad social está poniendo problemas para reconocer que las salidas de la empresa en base a un acuerdo de empresas de salida voluntaria estén amparadas por la salvaguarda de la transitoria 34 alegando que son salidas individuales con lo que se implicaría sabemos que existen acuerdos específicos en determinadas entidades del sector financiero articulados por la vía de entre comillas prejubilaciones y que no se han articulado en ese momento a través de artículo 51 que tienen casuísticas y que conoce la secretaria constitucional como es lógico si esto está saltando en diferentes sitios a ver aquí tenemos un problema que tenemos que abordar cómo hacemos las cosas es muy relevante y la cláusula de salvaguarda que incorporaba la ley 21 es una cláusula que garantiza que se van con la situación anterior siempre que sea más beneficiosa porque si después van beneficiosos lo nuevo se aplicaría lo nuevo cuando ha habido un expediente de regulación de empleo ha habido un convenio colectivo ha habido un acuerdo colectivo que con toda la amplitud que tiene ese concepto que podríamos hasta plantearnos que entraran ahí acuerdos de eficacia limitada cuando haya un expediente de concurso todo eso está cubierto en la cláusula de garantía pero ciertamente no está cubierto el acuerdo individual es decir aparte que es difícil cubrir en un acuerdo de contestación social el que haya una excepción para lo que parte una empresa con un trabajador es verdad que no es una empresa con un trabajador que al final es un acuerdo que se instrumenta de esa manera pero que no siempre se documenta de esa manera y ahí tenemos una dificultad concreta no recuerdo mal que tuvimos oportunidad de hablar en Santiago cuando estuve cuando estuve en el consejo del sindicato nacional de Galicia y la sensación era que el caso concreto que estábamos analizando tenía este problema que estábamos detectando nos está pasando en algún sitio más y hay que estar atentos cualquier situación que detectéis nos habláis a la federación y ellos nos lo atranan también a nosotros porque en algunos casos sí hemos detectado aplicaciones restrictivas injustificadas ¿por qué? porque no hay un criterio emitido centralizado por parte de LIMS y entonces la seguridad social a falta de un criterio centralizado la dirección provincial de turno pues toma una decisión y puede haber decisiones contradictorias en diferentes provincias por eso es importante cuando encontremos problemas de estos que los conozcamos porque muchas veces lo resolvemos hablando con LIMS y diciéndoles tienes que emitir un criterio para que todo el mundo unifique la posición en este sentido pero la garantía cubre ERES convenio acuerdo colectivo procedimientos concursales no más allá gracias la pregunta de Juanjo sobre si sigue existiendo la figura de la jubilación obligatoria iniciativa de la empresa que es el artículo 46 del convenio de banca responde un poco sobre la marcha el artículo 46 jubilación obligatoria sigue existiendo lo que es el texto publicado en el BOE en marzo del 21 la empresa podrá extinguir el contrato de trabajo por el cumplimiento por parte de la persona trabajadora de la edad legal de jubilación fijada en la normativa de seguridad social siempre que se cumplan los siguientes requisitos que son dos a la persona trabajadora afectada por la extensión del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos exigidos por la normativa de seguridad social para tener derecho al 100% del 100% de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva y b el establecido en el vigente apartado b de la disposición adicional décima de la ley del Estado de los Trabajadores que se entenderá cumplido cuando la empresa adopte alguna o alguna de las siguientes medidas contratación de nuevas personas trabajadoras transformación de contratos temporales indefinidos conversión de contratos a tiempo contratación de contratos a tiempo completo o contratación de personas jóvenes luego generacional etcétera pero la disposición adicional décima del Estado de los Trabajadores alguna ligera modificación creo que tuvo en la ley a través de la ley 21-2021 el 28 de diciembre es decir después de la publicación de lo que es el convenio colectivo de banca en marzo del 21 que era disposición adicional décima cláusula de los convenios colectivos referida al cumplimiento de la ordinaria de jubilación digo por hacer un poco la introducción bueno ahí la cuestión lo que pactamos en el 21 es que no se podían establecer nuevas obligaciones de jubilación portosa previas a los 68 años de los trabajadores lo que pasa es que había una habilitación transitoria para las cláusulas que estaban pactadas en los convenios colectivos duraba que no recordaba que eran tres años como máximo durante la vigencia del convenio con lo cual a día de hoy entiendo que si es de aplicación la cláusula de jubilación portosa del convenio de banca aunque es una cláusula que en los términos que está formulada no podrá mantenerse en los mismos términos cuando renovéis el convenio tendrá si no hay cambio normativo tendrá que adaptarse a que no podrá obligar a salir a nadie antes de los 61 años José Carlos España pregunta ¿los coeficientes reductores para supuestos de jubilación anticipada se aplicarán sobre la pensión máxima tanto si perdón que es que no se ve ahí tanto si el acceso a la jubilación es voluntario como involuntario en los dos supuestos? Pues creo que sí creo que sí creo que la no tengo la duda ahora tendría que comprobarlo porque si es la voluntaria por supuesto y en la involuntaria yo creo que también pero no tengo la duda pues lo miramos y lo mandamos porque ahora mismo me está estoy dudando vale lo confirmamos y lo situamos en cualquier caso incluso en la edición del vídeo de alguna forma Adolfo Carrillo buenas tardes una persona que alcance la edad de jubilación anticipada con 63 años y 40 años cotizados con base reguladora superior a la pensión máxima y con desvitulación de la empresa posterior al año 2024 en qué porcentaje debería disminuir su presión bueno pues esto de memoria no me lo sé pero tenéis unos cuadros estupendos que los podemos ver y lo vemos vamos a ver año 24 sería el primer año de vigencia de la cláusula en donde tiene 40 años cotizados estaría portando en el tramo más bajo de la escala porque ya sabéis que es de 38 a 41 21 a 44 y más de 44 o menos de 38 estaría el segundo tramo de la escala y el primer año no tendría una gran afectación porque estamos en el año 24 estamos hablando del primer año de 10 del periodo transitorio por lo cual no sería mucho pero vamos la cifra de memoria no me la sé está en la norma y tendríamos que verlo pero estamos por el caso que está dando es el la segunda el segundo grupo de cotización del más bajo al más alto son cuatro es el segundo empezando por abajo pero el primer año con lo cual el impacto no sería no sería mucho Buenas tardes Carlos ¿nos puedes contar cómo va la negociación de la reforma de la jubilación parcial? Bueno sí de momento estamos pidiendo datos estos días hemos trabajado un poco este asunto y yo quiero daros una información que a mí me ha resultado llamativa hemos pedido una explotación de datos a la seguridad social para poder abordar la negociación pero verbalmente hemos pedido ya información de la gente que se está marchando la jubilación parcial la pactamos en el año 2001 y el problema es que tuvo un éxito espectacular y en el año 2008 el 14% de las personas que se jubilaron en España se jubilaron por la viera de jubilación parcial que es más cara para la seguridad social porque anticipaba cuatro años la jubilación y paga cuatro años de una pensión del 75-80% en el año 2011 aumentamos la cotización del jubilado parcial y de sus empresas de manera que una cuarta parte del diferencial de coste entre una jubilación ordinaria y una parcial lo financiábamos por año y luego en el 13 ya sabéis que el Partido Popular endureció la jubilación parcial de manera que la redujo hasta a un máximo de anticipo de dos años en el que todavía no estamos porque lo hizo con un periodo transitorio que se tiene en el 27 y que estamos ahora con dos años y quito bueno hemos pedido un primer rato estamos esperando de información más detallada para ver qué pasa por dónde está saliendo la gente ya sabéis que se ha ampliado para la industria manufacturera como consecuencia de las presiones del sector del automóvil me pareció muy fuerte darse los otros sectores que se va a ir en la industria manufacturera que es un 10% de la población asalariada aproximadamente lógicamente no se va a ir el 10% se van a ir aquellas empresas de la industria manufacturera que utiliten la fórmula de la jubilación parcial con posibilidad de anticipo durante cuatro años y durante el periodo en que está en vigor de momento no se agota a final de año y si no se prorroga irán al régimen ordinario como todos los demás pero además es que una buena parte de la industria manufacturera no está utilizando la jubilación parcial los datos que manejamos en este momento es que las jubilaciones parciales que hay ahora mismo y estamos entre el 9-10% de las personas que se jubilan salen por medio de la jubilación parcial llegamos al 14 en el 2008 luego bajamos hasta el 5-6% y ahora estamos en un 9-10% cada año que sigue siendo un número considerable 3 de cada 4 un poco menos de 3 de cada 4 el 72 y pico por ciento se están marchando con la jubilación parcial en los términos que ajustó el Partido Popular es decir solo poco más de una de cada 4 personas se están marchando con la jubilación parcial de la industria manufacturera entonces esa es la fotografía ¿qué queremos nosotros? bueno nosotros queremos recuperar lo que pactamos en el 11 y sabemos que eso no es factible si no conseguimos aportar financiación adicional a la jubilación parcial estamos trabajando una propuesta que hemos anticipado ya el gobierno y es que mejoremos la calidad del empleo del relevista que la persona que entra sea no solo indefinido a tiempo completo no pueda ser temporal pueda ser indefinido a tiempo completo y que su puesto de trabajo no sea amortizado esto lo hace la industria manufacturera la gente que entra se queda bueno pues que vinculemos eso con carácter obligatorio y en ese caso pues que haya una aportación desde el presupuesto del estado que financia aunque sea parcialmente la jubilación parcial puesto que tiene una política de empleo asociada una política de mantenimiento del empleo no solamente durante el tiempo que está extendido parcial sino también después eso nos podría llevar también a que seguridad asociada suma una parte del coste por el mismo motivo y luego nos podemos encontrar con fórmulas que intenten o bien modificar el doble cálculo de la base reguladora cuando inicia la jubilación parcial y cuando la accedes a la ordinaria o bien que nos intenten plantear algún tipo de coeficiente reductor pero esas son propuestas que nosotros no hemos puesto encima de la mesa y que el gobierno tampoco ha traído todavía a la mesa es una negociación muy complicada hemos forzado el abordarla y el gobierno ha aceptado abordarla pero vamos a ver y aquí se mezclan otros dos elementos que no me sorprendería que entraran pero que hacen más compleja todavía la negociación una son los 50 expedientes de coeficientes reductores de la edad de jubilación por trabajos penosos tóxicos insalubres o peligrosos y los tenemos ahí estamos negociando también esta mañana hemos tenido también reunión con el reglamento que se tiene que desarrollar como consecuencia del acuerdo del 21 en esa materia y bueno pues la jubilación parcial nos podría ayudar a dar salida en algunos colectivos en algunos colectivos de médicos de la atención primaria en más cosas nos podría ayudar a dar salida si fuéramos capaces de acordarlo esto es un estímulo estamos apretando a los diferentes ministerios a la sanidad le estamos pidiendo que nos echen la mano también puesto que tienen ahora un problema de están prorrogando a la gente para que no se jubilen los de la atención primaria pero eso no se engordar para morir necesitan un profesor de renovación que también hay que actuar en la gente que estudia hay que hacer MIR en fin hay que ir mucho más complejo pero el asunto de la penosidad podría tener un enlace también con esto que nos debería facilitar con las cosas y luego hay otro elemento que viene que es muy polémico en términos de la doctrina jurídica y tenemos conectados a algunos juristas laboralistas pues sabréis que allá donde se discute esto los laboralistas se ponen de uñas enormemente y es el debate de la compatibilidad trabajo-pensión el debate de la compatibilidad de trabajo-pensión es decir que la jubilación parcial no sea solo una vía de antitipo sino que sea también una vía de permanencia en el empleo y que la jubilación parcial pueda jugar un papel en esa materia ese es un debate que viene es un debate polémico porque la seguridad social define rentas de sustitución es decir cuando uno deja de trabajar cuando uno ya no puede trabajar tiene la renta de sustitución que es la pensión claro el efecto de combinación de actividad y pensión pues es un efecto es una alteración sustancial del sistema bueno yo que no no soy muy devoto de la cofradía pero que creo que tenemos que valorar lo que viene creo que la presión demográfica va a hacer que el debate de compatibilidad trabajo-pensión en los próximos años también esté encima de la mesa y luego tenemos la pregunta de Cristina hacemos alguna más y ya si os parece damos paso tanto a Chema para el cierre Cristina Lorenzo pregunta ¿qué porcentaje de la clase trabajadora estaba por encima de la cotización máxima? todos estos salarios que quedaban por encima de la cotización máxima y por tanto sin cotizar ¿qué porcentaje sobre el total de salarios representaban? y con la reforma que se ha aprobado ¿a cuánto hemos reducido dicho porcentaje? bueno las estimaciones que hemos hecho nosotros de este asunto esta fue una vera línea de trabajo que desarrollamos contra la reforma del 13 la reforma del 13 lo primero que hicimos fue presentar alternativas porque sabíamos dónde iban iban a un ajuste de coste importante luego pusimos en marcha las movilizaciones contra la reforma y bueno pues la verdad es que tuvieron fue el otoño del 17 y tuvieron una prolongación en la primavera del 18 que superó todas las expectativas y que hubo unas movilizaciones en este país tremendos que llevaron al PP a paralizar pero nosotros habíamos presentado como alternativas ya el destope de bases máximas de cotización y la reforma del RETA del régimen especial del trabajo autónomo precisamente para implantar el principio de cotización por ingresos por ingresos reales cuando hicimos eso calculamos durante tres años consecutivos el volumen de personas y de salarios que están por encima de base máxima de cotización y lo que nos salía es que en algún momento del año hay entre un millón cien mil y un millón doscientas mil personas que cotizan algún mes por base máxima y entre novecientas mil y un millón que cotizan todo el año por encima de base máxima por tanto pensad que tenemos veinte millones y medio de cotizantes de los cuales dieciséis millones y pico casi diecisiete son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena bueno pues un millón en torno a un millón todo el año están por encima de base máxima ¿qué cantidad de dinero quedaba fuera de la obligación de cotizar? pues quedaba fuera de la obligación de cotizar a nosotros nos salía dependía del año variaba pero en los tres años que lo hemos hecho nos salía entre veinticinco y veintinueve mil millones de euros de salarios que no cotizaban a la seguridad social si tú le aplicas a esos salarios el tipo de cotización de contingencias comunes pues te salen unos ingresos que se te colocan en el entorno de los siete o ocho mil millones de euros el gobierno maneja otros datos el gobierno ha llegado a cuantificar en treinta y siete mil millones los salarios que dejaban de cotizar no nos cuadraba nada al final hemos discutido mucho con ellos las cifras bueno ellos hacían una estimación que dentro de treinta años es razonable pero ahora mismo no y es que los seiscientos y pico mil de funcionarios públicos que están en el régimen de clases pasivas y que no cotizan a la seguridad social ellos ya consideraban como cotizantes bueno esto hace que subieran las cifras pero al final podíamos situarnos en el entorno de veintiocho treinta mil millones el volumen de los salarios que no que no que no cotizan entonces vamos a llevarlo hasta setenta y cinco mil euros de hoy claro cuanto más abajo más gente hay el subir la base máxima lo que tiene el siguiente peldaño va afectando cada vez a menos gente por tanto de cincuenta y cuatro a setenta y cinco afectamos a mucha gente y de ese millón no tenemos una estimación precisa en este momento de cuántos son los que van a cotizar por ingresos reales en dos mil cincuenta aparte que no sabemos cuántos van a ser en dos mil cincuenta los que estén en esa situación de aquí a los próximos veintisiete años los cambios en el modelo pueden ser enormes por eso es muy importante también que cuando aparecen las proyecciones de Santa Lucía de Fedea del Banco de España la propia IREF bueno pues que tengamos cuidado con las proyecciones yo siempre digo que no me creo ni las que hemos utilizado nosotros y nosotros hemos utilizado las oficiales hemos utilizado las que elabora el gobierno de España y tiene el aval de la comisión europea podríamos ponernos estupendos y paciotas con ellas bueno pues no lo hagamos no lo hagamos porque es imposible predecirlo que va a pasar en los próximos veintisiete años por eso hemos establecido mecanismos de seguimiento mecanismos de abordaje y hemos reforzado mucho la estructura de ingresos y tenemos que ver puede que las cosas vayan muy bien y que tengamos periodos de bonanza económica y estabilidad política y económica y que no haya guerra en Ucrania y que el mundo vaya estupendo de la muerte o puede ocurrir que volvamos a tener crisis como las que hemos tenido en la última década o que el deterioro medioambiental nos lleve a situaciones límites o la sequía y que tengamos que hacer otras cosas bueno pues seguimos viendo ¿no? pero lo que sí es cierto es que con proyecciones razonables se alcanza un acuerdo de estas características y las bases máximas tienen que contribuir a ello hombre es evidente que al no haber conseguido llevarlo más allá de 75.000 euros en términos de euros de hoy en 2050 pues es evidente una de las fórmulas que pondremos encima de la mesa si es necesario será avanzar más en ese camino por encima de los 75.000 euros reales del año 2020 pero todo eso hay que ir testándolo en el tiempo La consulta de Maribel luego comentaré yo una en cuanto a lo que tiene que ver con las mutualidades es el gasto de Unicajas con respecto al colectivo de prejubilados de Unicajas se firmó en julio un acuerdo de empresa para dar cobertura a todas las personas que habían salido y las que iban a salir durante el año 2022 para que se le apliquese la cláusula de salvaguarda sin embargo quienes a partir del 2022 han solicitado la jubilación anticipada se le están aplicando coeficientes reductores por tanto existe diferencia con respecto a la simulación de la jubilación anterior a la reforma han realizado reclamación a la seguridad social pero no han obtenido respuesta la pregunta ¿es correcto aplicar los nuevos coeficientes sobre la base reguladora o se debería seguir aplicando los coeficientes anteriores a la reforma por la cláusula de salvaguarda? Si hay un acuerdo previo al año 2022 lo razonable es que se estuviera aplicando la cláusula de salvaguarda lo que tenemos que hacer ahí es ver si esto es un criterio generalizado si es un criterio de determinado a direcciones provinciales o si hay algún elemento en ese en el acuerdo alcanzado en julio del año 2022 que pueda ser interpretable por parte de la administración como que no entra dentro del ámbito de la cláusula de salvaguarda que incorporamos pero bueno ahí lo que hay que hacer el perro en la casuística hay que ver el caso concreto hay que analizarlo y bueno hemos resuelto algunos ya hablando con el INSE hay que ver si lo tenemos si sería bueno saber si están aplicando un criterio uniforme en todo el estado es decir si todas las personas están teniendo incidencias o solo algunas creo recordar creo entender que aquí lo que se ha hecho es un acuerdo en julio del año pasado que da cobertura a otro a una decisión del año 22 por tanto es posterior a la aprobación de la ley 21 entonces no estarían parados en la cláusula de salvaguarda porque la cláusula de salvaguarda tiene razón julio del 21 la cláusula de salvaguarda julio del 21 ah vale vale previendo las personas que iban a salir en el 2022 vale vale si cualquiera siquiera de los casos lo digo tenemos la documentación se manda al genérico de sectorfinanciero arroba servicios.ceo.es y la tramitamos tanto con la asesoría jurídica José Miguel Jiménez y la secretaría confederal con lo que es la consulta específica igual que lo que antes salía de abanca y otras cosas igual en este caso hay que ver como ha dicho Carlos los casos concretos pero tenemos acuerdos colectivos en un banco concreto que tiene una parte de L sobre todo para lo que son bajas incentivadas de menores de 50 y tantos años y en el mismo acuerdo sin L hay un acuerdo colectivo de jubilaciones anticipadas anteriores a la ley del 21 ahí hay que entender que es un acuerdo colectivo y por lo tanto que se aplica la salvaguarda sin embargo hay acuerdos colectivos que lo que habilitan es que la gente voluntariamente se adhiera a una jubilación anticipada pues ahí lo que habrá que ver es un poco lo que ha dicho Carlos cómo se ha registrado una cosa es que se habilite una salida individual voluntaria otra cosa es que se diga acuerdo colectivo de jubilaciones anticipadas y es y ahí es donde seguramente seguridad social hará interpretaciones probablemente diferentes a las nuestras pero habrá que estar al caso concreto a la nación concreta y cómo se ha registrado ese supuesto acuerdo o el acuerdo colectivo real y ahí aporta Isa y ya termino yo con la parte de las mutualidades por las preguntas que ha hecho es lisa frega seguro o sea que los nuevos coeficientes reductores de la voluntaria se aplican a todo el mundo lo que no tienen que aplicarse aplicarle son las reducciones sobre la tensión máxima que además no entran en vigor hasta 2024 el acuerdo anterior a los 2 de febrero del 2022 en este caso julio del 21 y entiende Isa que están amparados amparados por la salvaguarda pero es que la salvaguarda no es para los coeficientes reductores normales entre comillas no lo anticipábamos sobre el tema de las mutualidades y con esto si os parece ya damos ahí el cierre desde lo que es la federación de servicios hemos sido deliberadamente prudentes en cuanto a dirigirnos a la proactividad de la reclamación a las personas que solicitaron al régimen de mutualidad de banca entre el año 67 enero del 67 y el 31 de diciembre del 78 no tanto tanto por las reclamaciones que ya las resoluciones de la propia agencia estatal de administración tributaria que están llegando resulta favorablemente de forma directa sin tener que recurrir al tribunal económico administrativo como por lo que tiene que ver la propia publicación en la web de la agencia estatal de administración tributaria referida a la mutualidad de banca si es posible es para evitar o entre comillas prescripción del ejercicio 2018 es decir para que las personas que cotizaron en este caso a la mutualidad de ahorro que junto con la de banca a partir del año 76 se fusionó o se integró como mutualidad de entidades financieras y de según en un momento con los de ahorro con los de rurales que yo sinceramente no sé o no recuerdo en qué mutualidad yo no recordaba ni la de ahorro cuando hablábamos el otro día la de ahorro ya ves que sí y llegó a haber bueno en torno a 300 y pico mil personas en el año 78 cuando estaba integrado ya tanto banca como ahorro como la parte de seguro quiero decir que con las personas que han sido mutualistas de ahorro o con los que hayan tenido algún tipo de cotización en aquel periodo de las entidades de ruedas es decir de lo que es el sector financiero de entidades de depósito si vamos a ser algo más proactivo en cuanto a para no perder el periodo por entendernos si formulen al menos ante Hacienda la solicitud de rectificación aunque estuvieran cotizando en lo que era la mutualidad de ahorro lógicamente siempre hablando de personas que hayan estado un número de años suficiente digo que me haya cotizado el 76 el 77 digo el 77 78 proporcionalmente es muy corto para personas con más edad que hayan cotizado 5, 6, 7 años en esa horquilla si pensamos que tocaría es algo que nos diga y otra cosa no yo creo que a ver esto soy me pasa como vosotros yo soy muy cauto porque enredar a la gente en procedimientos de reclamación conviene saber dónde los queremos llevar yo he visto la circular que habéis preparado me parece que está muy bien y que además está orientada a un proceso de principio a fin con todos los itinerarios bueno lo que parece es que Tributos tira un poco la toalla y en el caso de la mutualidad de banca nos dicen que verbalmente que no van a forzar que tenga que haber una segunda sentencia y que van a modificar se corresponde con la información que trasladáis y sobre el resto de mutualidades pues el problema es que el nivel de reclamaciones de otras mutualidades es muy inferior al de banca banca ha sido quien más reclamaciones ha puesto bueno el origen de todo esto de la disposición es de telefónica los primeros que empezaron con esto fueron los telefónicos pero bueno consiguieron la disposición adicional que ahora nos sirve como prensa para la banca y yo espero que nos sirva para las demás la posición que ellos manifiestan es que les da la sensación de que van a ser todas muy similares pero bueno nos hace falta vamos a ver somos capaces de provocar una consulta que nos permita ir un poco más arropados y además no le vamos a preguntar solo por la mutualidad de banca le vamos a preguntar por el conjunto yo que he llegado tarde porque venía el sindicato todos hay que ser el plazo agradecerte Carlos la sesión está específica muy orientada a temas muy imprudados al sector financiero donde además hay política de desinformación por parte de la competencia sindical sobre todo corporativa y yo espero que haya sido clarificador no me cabe ninguna duda porque el mensaje así lo es y lo que siempre en este tipo de programas de píldoras informativas sobre un acuerdo estratégico importante aquí el proceso de reversión de formas unilaterales anteriores a estas es muy muy importante en lo que supone volver a que el sistema vaya por la vía que desde el pacto de Torredo se estableció y es que el sistema público de pensiones sea objeto de revisión periódica de consensos parlamentarios en la comisión parlamentaria y de diálogo social con posibilidad de acuerdo en la mesa del diálogo social este acuerdo en sus tres partes clarifica muchísimo la propia viabilidad y socialidad del sistema porque digamos pone el acento donde nosotros siempre quisimos ponerlo que es en la suficiencia de la financiación en los elementos de solidaridad en los elementos de gobierno compartido y en lo de la periodicidad en su gobierno y en sus diversos ajustes que sin duda va a seguir teniendo en el futuro porque efectivamente las proyecciones son unas y la realidad normalmente es otra el que nosotros formemos parte de ese gobierno compartido y el que esta reforma haya vuelto a esa senda es fundamental en estos momentos se está diciendo ¿no? el acuerdo de pensiones está desequilibrado por parte de los que lo atacan aquellos que sobre todo lo vinculan a su soberbia intelectual y que auspiciaron la reforma anterior sin consenso pero yo creo que hay que decirles y hay que decirlo claro que esta reforma responde a mandatos democráticos mandatos de mayorías parlamentarias mucho más allá de la mayoría del gobierno porque nace de un acuerdo de la comisión del pacto de Toledo y cuando se mandata a hacer una serie de cosas el digamos los agentes sociales del arco parlamentario y en definitiva del gobierno tienen que ser medianamente digamos leales con ese mandato ¿no? Este acuerdo es el tercero de tres o dos y medio por así decirlo porque entre el primer acuerdo el que estableció la revisabilidad con el tema del IPC el que estableció cuál sería el criterio de sostenibilidad en el tiempo y el que digamos delimitó las fuentes de financiación de tal manera que se eliminara algunos gastos que se implicaban la seguridad social fue el objeto de un consenso total de los agentes sociales por la patronal asimismo lo hizo en el medio acuerdo posterior con el tema del RETA y es verdad que en este último se les jugaron lo que tiene que ver con el incremento de las cotizaciones y del coste empresarial al que es un coste relativo tanto para empleadores como empleados por el tema de la sección tributaria que tiene luego en sociedades o en el propio IRT para todos los que hablan además de que estamos viviendo un tiempo en el que hubiera sido necesario un pacto de rentas yo creo que hay que hoy más que otros días saliendo un poco del tema de pensiones recordar que si no ha habido un pacto de rentas como tal que va más allá de los salarios y los salarios disparidos sí que ha habido un pacto de rentas implícito y lo que ha habido es evitar un impacto sobre las rentas al menos sobre las rentas salariales de manera brutal empezando por todas las políticas que se pusieron en marcha para proteger el empleo y los salarios en plena pandemia en un momento en el que no solo se legisló sobre ERTE sino sobre otras muchas materias que prácticamente culminó con una reforma laboral acordada con sucesivos incrementos del salario mínimo que han supuesto una apuesta muy importante en la lucha contra la desigualdad hay que enmarcar en esas en esa parte del pacto implícito pues también las mejoras que ha habido en los marcos legislativos sobre materia de igualdad o diversidad o incluso sobre salud laboral por lo tanto salió mínimo ERTE pensiones y ahora acuerdo del ANC creo que proyectan sobre la sociedad un panorama en el que entre comillas hemos hecho lo que tocaba y lo hemos hecho pensando en el presente el presente más rabioso pero sobre todo en el futuro y en algo que sabíamos que teníamos que acometer como era la pelea contra la desigualdad que en definitiva es uno de los elementos que más deteriora la democracia en momentos tan complejos inciertos y difíciles que el sindicato los sindicatos también con la patronal aunque sea a tiempo parcial hemos metido ese sentido común que necesitamos de mutualizar los riesgos y protegernos frente a la incertidumbre creo que es algo que tiene un valor político muy importante y os animo además a que lo expliquemos así a la gente que representamos porque además es lo que diferencia y lo que no es diferencia de otras opciones sindicales pues mucho más corporativas y diría yo en este caso también oportunista y poco más agradeceros vuestra participación el interés que habéis tenido en esta sesión y termino como empezaba agradeciendo a Carlos su disposición y su disponibilidad gracias por ver Gracias por ver el video.